La escuela Berizo, ayer a la noche, cerca de las 7 y media, 8 de la noche, me informa el director del Instituto 192 que tenían un problema con los baños, con los baños tapados. Nosotros previamente habíamos enviado, porque había ya un problemita, habíamos enviado a un proveedor nuestro, un plomero, pero bueno, el taponamiento, no sé cómo explicarlo, fue mayor, que se tapó todo el sistema de baños de toda la escuela, así que ayer a la noche, a esa hora, ya instruí a la gente de obras sanitarias, de la municipalidad, que la verdad que nos ayudan un montón, a ver si ellos pueden, con el desobstructor, tratar de destapar todo el sistema de cañerías de cloacales de la escuela, así que estamos en este momento, en esta situación, están trabajando para poder solucionar este problema. Tenemos más o menos un diagnóstico, creemos que han tirado cosas inadecuadas dentro del inodoro, así que eso es lo que produjo el taponamiento de la escuela. Este trabajo con la gente de obras sanitarias va a durar todo el día, ¿cuánto se espera? No, no, creemos que la brevedad, si es lo que creemos que es el problema, el turno tarde debería estar funcionando normalmente, yo ahora cuando termino de hablar con ustedes, me voy a acercar a la escuela para ver cómo está la situación, pero creemos que no va a ser nada complicado, o sea, más de la complicación que después de que trabajen, tengan que limpiar, higienizar un poco el lugar donde trabajaron, pero creemos que a la tarde estaría regularizada toda la situación. ¿Los chicos que perdieron la clase presencial, por así decirlo, van a recuperarla de manera virtual o cómo se arregló? Mirá, eso lo coordinan los directivos de la escuela con los inspectores, ya ahí no tengo injerencia, calculo que lo habrán, ahora como estamos aceitados con la virtualidad, calculo que habrán mandado tareas de manera virtual, o algún tipo de trabajo práctico, o algún tipo de actividad que no se haya perdido el día, se pierde la presencialidad pero no el día educativo.